Es un placer enviarles un saludo especial a esta hora de la tarde a través de Extra News, su blog informativo que está con ustedes diariamente. Bienvenidos una vez más. Comenzamos el blog informativo en Extra News. Y en nuestro blog informativo del día de hoy tenemos una noticia muy importante, pues les hacemos saber que un multimillonario ayuda al patriota con un bono de 175 millones de dólares. Pues bien, este multimillonario conocido como el rey de los préstamos para automóviles de alto riesgo, ayudó al presidente patriota a pagar su fianza de 175 millones de dólares en su caso de New York. Había oído que estaba tratando de reunir el bono de 460 millones. Manifiesta, ¿no? Me acerqué en ese momento. Comenzamos a tener una conversación. El bono se redujo, entonces nos agradecieron por la ayuda para tratar de reunir el bono más grande. Así que nos despedimos. Unos días después, volvieron a llamar y dijeron, ¿Volverías y firmarías el bono de 175 millones de dólares? Dijo el multimillonario Don Hankey a un medio. El Tribunal de Apelaciones de New York, obviamente, pues como todos conocemos, redujo la fianza y, pues, obviamente, le dio al patriota 10 días más para asegurarla, ya que sus abogados habían dicho que era casi imposible obtener una garantía por el monto original. Fue mucho más fácil porque él puso todo el dinero en efectivo, dijo Hankey. Primero, nos dio una lista de bonos y aprobamos los bonos como garantía, punto con algo de efectivo, cuando finalmente se publicó la garantía. Parece ser todo efectivo. Tenemos una captura de pantalla y era todo efectivo. A Hankey no le preocupa prestarle al patriota y estaba dispuesto a utilizar bienes raíces como garantía, diciendo que pensaba que el crédito del patriota era bueno y que no hay mucho riesgo involucrando, si él pone el efectivo, obviamente. Se mantiene el fideicomisio. Para nosotros, soy un partidario feliz de ayudarlo. Y esto es lo que hacemos en Nye Speciality Insurance Company. Simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. Hankey dirige un imperio de servicios automotrices con sede en Los Ángeles llamado Hankey Road, que se centra en prestatarios con mal crédito que aún necesitan préstamos. Es la primera noticia con la cual arrancamos este bloque informativo del día de hoy. No olvides suscribirte, dale un clic allí a nuestra opción de suscríbete y, por supuesto, no olvides compartir nuestro bloque informativo diariamente para llegar a todos ustedes día tras día. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. De otro lado, el patriota y Joey ganan las primarias de New York, Wisconsin, Rhode Island y Connecticut. Pues bien, los votantes de cuatro estados, obviamente, pues, opinaron el día martes, obviamente, sobre los candidatos presidenciales de sus partidos. Una votación en gran medida simbólica ahora que tanto Joey como el patriota han asegurado las nominaciones demócratas y republicanas. Joey, obviamente, y el presidente patriota ganaron fácilmente las primarias en Rhode Island, Connecticut, New York y Wisconsin, aumentando su número de delegados para las convenciones de su partido este verano. Sus victorias, si bien no sorprenden, ofrecen pistas sobre el entusiasmo entre los votantes de base por la próxima revancha del 2020, que ha dejado a la mayoría de los estadounidenses decepcionados, obviamente. Joey se ha enfrentado a la oposición de activistas que alientan a los demócratas a votar en su contra para enviar un mensaje de desaprobación por su manejo de los eventos en Oriente y algunos republicanos críticos del patriota todavía votan por rivales que se han retirado. No comprometidos en Rhode Island y Connecticut obtuvieron una proporción similar del voto demócrata que las campañas de protesta en Minnesota y Michigan, que tuvieran o que obtuviera mejor del 19% al 13% respectivamente. En particular, los recursos en Wisconsin, un campo de batalla crucial en noviembre, darán pistas sobre la proporción de republicanos que todavía no están de acuerdo con el presidente patriota. ¿Y cuántos demócratas están desilusionados con Joey? El patriota hizo campaña el día de ayer en Wisconsin y Michigan, dos campos de batalla del Medio Oeste. Pues bien, el patriota y Joey centraron su atención en las elecciones generales hace semanas, después de que Halley abandonara la contienda republicana. Joey visitó los principales campos de batalla el mes pasado, después de su discurso sobre el Estado de la Unión. Joey y el Comité Nacional Demócrata han superado al presidente patriota y los republicanos en recaudación de fondos. Joey obtuvo el mayor récord de recaudación de fondos en un solo evento la semana pasada, cuando recaudó 26 millones de dólares. En un evento repleto de estrellas en New York la semana pasada, con grandes nombres del mundo del entretenimiento, asociados con el presidente y sus predecesores demócratas, Barack Obama y Bill Clinton. El patriota, mientras tanto, obviamente, busca superar a su rival con una recaudación de fondos en Pearl Beach, Florida, este fin de semana, que espera recaudar 33 millones de dólares. Con los candidatos presidenciales asegurando las nominaciones de sus partidos, la participación fue lenta en Rhode Island, donde solo el 4% de los votantes habilitados habían emitido su voto a las 5 de la tarde, una cifra que incluía los votos en persona del martes, así como los votos por correo y anticipados. También fue lento al otro lado de la frontera, en Connecticut, donde se llevó a cabo la votación anticipada por primera vez en la historia del Estado. La secretaria de Estado, Stephanie Thomas, dijo que la participación era solo del 1% al 2% en algunas comunidades a las 11 a.m., mientras que era del 4% en Stanford, una de las ciudades más grandes del Estado. Lo que hemos estado escuchando de la gente en el terreno durante las últimas semanas es que esta no es una primaria competitiva, dijo sobre las bajas cifras. Esto es Extra News, llevándole siempre la información a cada instante y en cada momento donde tú estás, obviamente con nosotros. Ahí estamos con Extra News. Quédate con nosotros y al final de las noticias, los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News. Y en Extra News o bloque informativo, hablamos ahora de los fiscales en el caso de documentos clasificados del presidente patriota que consideran que la orden del juez es defectuosa. En este caso, los fiscales federales reprendieron a la jueza que preside el caso de documentos clasificados del presidente patriota en Florida, advirtiéndole sobre posibles instrucciones del jurado que, según dijeron, se basan en una premisa legal fundamentalmente defectuosa. Es así como la jueza del distrito estadounidense, Aileen Cannon, pidió a los fiscales y abogados defensores que presentaran propuestas de instrucciones para el jurado, para la mayoría de los cargos, aunque aún no está claro cuándo el caso podría llegar a juicio. Pidió a los abogados que respondieran, obviamente, a interpretaciones contrapuestas de la ley que parecían aceptar el argumento del presidente patriota de que, en virtud de un estatuto conocido como Ley de Registros Presidenciales, tenía derecho a conservar los documentos confidenciales que ahora se le acusa de poseer. El equipo del fiscal general, Jack Smith, dijo en una presentación el día martes por la noche que esa ley de 1978, oiga muy bien, 1978 que exige que los presidentes devuelvan los registros presidenciales al gobierno al dejar el cargo, pero les permite conservar los puramente personales. No tiene la relevancia en un caso relacionado con documentos altamente clasificados. Esos registros, dijeron los fiscales, claramente no eran personales, y no hay evidencia de que el presidente patriota los haya designado alguna vez como tales. Dijeron que alguna sugerencia de lo que hizo fue inventada, solo después de que se hizo público que había llevado consigo a su propiedad de Mar-a-Lago, o en Palace Beach, Florida, después de su presidencia, cajas de registros de la Casa Blanca, y que ninguno de los testigos que entrevistaron en la investigación apoyan su argumento. Nadie había escuchado al patriota decir que estaba designando registros como personales, o que, en el momento en que provocó la transferencia de cajas a Mar-a-Lago, creía que su eliminación de registros equivalía a designarlos como personales bajo la P-R-A. Escribieron en este momento los fiscales. Por el contrario, todos los testigos a los que se les hizo esa pregunta, nunca habían escuchado tal cosa. El equipo de Smith dijo que si el juez insiste en citar la Ley de Registros Presidenciales, en sus instrucciones al jurado, debería informar a los abogados lo antes posible para que puedan apelar. El juez designado por el patriota aún tiene que pronunciarse sobre múltiples emociones de la defensa para desestimar el caso, así como otros desacuerdos entre las dos partes y la fecha del juicio sigue cambiando, lo que sugiere que el caso podría seguir sin resolverse para el momento de las elecciones presidenciales del mes de noviembre, obviamente, de este año 2024. De esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro blog informativo el día de hoy. No antes, pues, sin darle a ustedes nuestros saluditos especiales que queremos entregarle a esta hora de la tarde aquí, en este blog informativo de Extra News. Saludos a esta hora para Elsa, dice por acá, saluditos cordiales, conectado a esta hora con Extra News. Elsa Aguedo para, dice por acá, Mana Alicia. Saludos para Joaquín González. Saludos para, dice por acá, dice, a ver, para Flor Navarro. Saludos para Julia a Bolofia. Saludos para Roberto Jota. También para Elsa otra vez. Zaguedo para, dice, Nieve Sanas. Saludos para Aurora. Saluditos también para Alirio Díaz. Rosa, dice por acá, Rosario Martínez. Saludos también a esta hora para Raquel Donojoz. Para Rey, dice por acá, Reina Rocha, obviamente. Para Iluminada Martínez. Saludos también para Mercedes Roque. Buenas noches, dice por acá. Para Bernardo Hernández. Para Roberto Vélez, dice por acá. Dice por acá para Genaro Molinar Rodríguez. O Genaro Molina Rodríguez, mejor. Para Flor Navarro otra vez. Mil bendiciones. Gracias, dice por acá. Donald Gámez. Saludos para Esther Pérez. Dice para acá. A ver, Joaquín González. Saludos para Héctor Cruz. Saludos y bendiciones. Saludos también a esta hora para Judi de Navarrete. Para Virginia Álvarez. Dice por acá también. Hola, hola, hola. Claro que sí, hola. Saludos para Lidia Cabrera. Para Virginia Álvarez. Conectados a esta hora con Extra News. Tu bloque informativo que está contigo constantemente. Vamos a despedirnos de esta manera. Los invitamos para mañana en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Muy pronto. Vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.